El día domingo, alrededor de las 4.30 horas, personal de acá de Comisaría Primera, a cargo del comisario Mártir, el segundo jefe de la dependencia, estaban haciendo la cobertura de lo que es locales nocturnos y son anoticiados que una persona estaba rompiendo vidrieras y sustrayendo prendas de vestir de su interior, por lo cual adoptan el dispositivo de seguridad correspondiente y logran detener a un sujeto de 29 años, el cual llevaba consigo una cantidad importante de prendas de vestir, el mismo es reducido y es puesto a disposición de la justicia haciendo las comunicaciones correspondientes. Se logra advertir que el robo se había producido en la tienda Larcón, de donde se habían llevado 6 blusas, 9 pantalones y 9 remeras, y la tienda, el kiosco La Estación, ubicado en Italia 10, y otra tienda, Lindante, la cual habían sustraído 9 camperas. El hombre se lo encontró solo, con todas las prendas de vestir en su propiedad, por lo cual la comunicación con la fiscalía local estableció que se ubique a los propietarios de la tienda y se le devuelvan las prendas de vestir para no perjudicar el comercio de los mismos. Estos negocios no contaban con el sistema de alarma, sí fueron advertidos esta situación por el sistema de monitoreo local, por el sistema de cámaras, quienes dieron cuenta de la conducta de este sujeto contra las vidrieras de los locales. Gracias. 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 Gracias.